Yo creo que fueron los más ubicados que nosotros mismos. Ya sé. Beba, el que tuvo tuberculosis. ¡Ah, no! ¡Chingo, mi madre! Que sí traga mucho. ¿Se la comería, Goku? No sé si. Así es entera. Sí, completa. Etera, no en trozos. Beba, quien ha tenido cierta atracción con alguien que hayamos tenido de invitados, a hombre o mujer. Y llegamos a la parte final de esta dinámica random. Espero que les haya gustado. Que conocieron un poquito más de los miembros del team. Si no, pues no pusieron atención. Conocieron los trapos. Los trapos sucios. Sí. Y faltan unos porque vienen las preguntas de Frida. ¡Ay, verga! A cerrar con broche de oro, ¿no? Venga. Muy bien, muchachos. Se negoció. Fueron varias semanas de negociación. Se perdió. Se perdió. Y se bebió. Y se bebió. Y se bebió. Entonces, diremos nada más el comentario. Frida ya sabe el resultado, ¿no? ¡Oh, shit! Entonces, solamente se bebe el que, pues, ya sabe de quién es la pedrada, ¿no? Ok. Bueno. Directo es muy libre. Preparo mi último bombazo del día de hoy. Agarro mi vaso en caso de cualquier cosa. Diablos. Diablos, señorita. Diablos, señorita. Ok, ok. Son diez preguntas. Puta madre. A la sal. Se dicen y ya al que le toque, o sea, el que crea que va para él. La situación es para él, pues le chupa, ¿no? Puede haber varios, ¿no? Puede haber varios, ¿no? Todos en los días. Todos en los días. En Frida. Frida. Yo creo que Frida nos tiene más ubicados que nosotros mismos. Ya sé. Ya sé. No sé por qué no lo dudo. No sé por qué siento que nos stalkeó todos. En la semana. Y me sigue dando risa porque hasta antes de que cambiáramos de Frida, creo, creo haber encontrado el TikTok de la antigua Frida. Ah, sí, sí. Ok. Esa es información clasificada. Sí, pero fue hace un chingo de tiempo, o sea. Será, no será. Pasaron muchos ayeres, dice. Sí. Muchas enfermedades, muchas cosas. ¿Preparados? No. No. Ni yo, la neta, ni yo. Pero bueno. La medicina. Me comenta Fridita que, bueno, lo puse aquí en la libreta. Por favor, ponerlo en galería. Ya estamos en galería. A ver. Ya estamos en galería. Ok. Ok. Cuando le toque tomar a alguien, por favor, diga yo. Y ya, por favor, comértelo en speaker y va al trago. No mames, déjalo en speaker, cabrón. Así me lo pidieron, no es mi culpa. Oye, pero qué pedo si en speaker todos decimos yo, qué pedo. Pues ya, al que le toque, hijo, al que le toque. Entonces, no es cortana, Pues es que sí, ¿a qué les digo? Todos se enfoquen en cortana. Lo ponemos en speaker en cortana. Vamos a ponernos un poco en contra de la autoridad. Déjalo en galería y a que sea lo que Dios quiere. Venga, ya estamos listos. Y Frida. Cometiste un crimen y pagarás por ello. Te enoja en Frida. Va la primera pregunta de diez. Mierda. Beba, el que tuvo tuberculosis. Ah, no, chingo mi madre. Ese sí era de mi speaker. Ok, va la primera pregunta. Va la segunda. Preparados. Beba, quien ha tenido cierta atracción con alguien que hayamos tenido de invitados a hombre o mujer. ¿Qué? ¿Qué? Oh, vaya. Ok. Fuertes revelaciones. Tercera pregunta. Beba, quien le haya caído mal a alguien que hayamos tenido como invitado. O sea, que nosotros le caemos mal al invitado. No, no, que a ti te cayera mal. Que el invitado te cayó mal. Jamás voy a olvidar esa entrevista. Yo no voy a olvidar a esa persona. Fue todo una experiencia. Corríganme, si me equivoqué, esa fue la tercera, ¿verdad? Sí. Porque ya, ya empiezo a ver medio borros. Estoy agarrando señal, carnal. Estoy agarrando señal, carnal. Ya veo de tres, ¿no? Ya veo de tres. La cuarta pregunta es. Malgo, mi Dios. Ok. Ok. No sé si preocuparme porque no ve o porque la pregunta está muy cabrona. Exactamente. Las dos. Beba, quien crea que alguno de los datos que manejamos en Caballeros 5 Soles de plano no sabe ni madre. Gracias, Frida. ¿Alguno de los datos? Ajá, Big Deportivo Cultural que digas de plano no sé ni madre. Ah. Ah. Ok, vamos al quinto. Ok. Pregunta. Quinta pregunta. Si vamos a la quinta, ¿sí, verdad? Sí, 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 van cinco. Perdónenme por el horario. ¿Te has imaginado estar en alguna historia mitológica? Ok, ¿bebieron dos? ¿bebieron dos? Sexta pregunta. Esta bebemos todo. Ya no eres virgen. Última pregunta. No manches. Bien. A ver, déjame, siento bien. Vamos a ver esa cerveza. Una vez. Se pasó de lanza es lo que puedo decir. De puro coraje, déjame decir botantito. No sé qué tan malo es. Yo tampoco, tengo miedo. Siento que fue con la suya. Espero yo que sí. Ay, ya se me cayó pedazo del botellín. Es la séptima, ¿verdad? Déjame decirlo. Sí. Sí, es la séptima. Beba. Quien tuvo un amor y ya falleció. Octava. ¿Te ha gustado alguien de Caballeros 5 soles, a hombro o mujer, del miembro del team? ¿Actuales o de antes? De todos. ¿Tiene que ser buscar a huevo o cuenta a traer? Cualquiera de los dos. Ah, verga. ¿Vamos a la novena? Sí. Correcto. ¿Te gustaría disfrazarte de botarga? Archive que sí. Huevo. Es mi sueño desde la secundaria. Una carrera de botargas. Sí, lo hicieron desde otro rollo hichero. Pobre Jordi, si es a la madre, ¿verdad? Sí, machín, pobrecito. La décima y con la cual concluimos esta dinámica. Ok. Adiós a Frida. Adiós a Frida. No, esta es una pregunta que tenemos que contestar todos, uno por uno. Esto ya nos de tomar. Ah, chévere. Está chistosa. Si reencarnadas en un alimento que te van a comer, o sea, alguien te va a comer, ¿qué alimento serías? Y tengo lista de cómo va a estar, ¿eh? Comienza, Edu. Ok. Ya sé. Lo que sea. Lo que sea, que te van a comer. Vas a incluir postres, ¿verdad? Este, es que ya lo dijimos en unas preguntas preguntonas, pero lo voy a cambiar. En las preguntas preguntonas, lo voy a decir, en las preguntas preguntonas, dije que era un sacahuil, es un tamalote así enorme, pero, en este caso sería una hamburguesa. Ay, qué rico. Una hamburguesa. La tapa y una salchicha coctelera arriba. Ah, está nice eso. Así como el taparterias de Krusty de los Simpsons. Es correcto. Excelente. El siguiente en la lista, Jen. Pueden ser postres, ¿verdad? Sí, lo que quieras que te van a comer. Ah, no sé, yo siento que sería un sándwich de helado. Porque son frescos. ¿Algún tipo de helado? Ah, de vainilla, un sándwich que es la galletita, este, pero de los caseritos, no de los que venden en el Oxxo. Hay unos helados, unos sándwiches de helados que hacen, bueno, aquí en Puebla los venden en el Zócalo, que son de diferentes sabores y son caseros. Ok, un sándwichito de helado. El otro. Uy. La moto. ¿Qué? No. No sé, Uy, eres lo primero que yo pensé. No, yo digo que sería un curry. Un curry bien hecho. ¿Algo en específico que llevar ese curry? Sardón. Ok. Mande. Ahora sí que yo sigo la lista, va a cerrar cortana, entonces voy yo. ¿Qué alimento sería? Un cortana de porque yo. A mí me gusta mucho, ¿ubican los canelones? Sí. Sí. Bueno, yo sería un canelón, pero como lo preparaba mi abuela, que es con paté de cerdo, o sea, lleva paté, salsa de tomate, un petrocitos de carne, sería ese canelón. Ok. Ok. Cortanita, cierras la noche. Sería un chocolate. ¿Qué tipo de chocolate blanco? ¿Amargo? ¿Con leche? ¿Con cacahuate? ¿Con menta? ¿Ceno amargo? Probablemente un chocolate amargo, 90% cacao, por amargado. Ok. Sí. Pero que es muy útil para diferentes alimentos. O sea, no importa el gusto, lo puedes aplicar a diferentes cosas. Ok, ok. Excelente. Versátil la niña. Y todos dirán, ya con eso concluimos, pero hay una sub respuesta ahí que Cortan, digo, que Frida puso. Es, ¿qué personaje se va a comer esa comida? Uy. Ay, caray. El que tú quieras, o sea, puedes ser real. Me he dicho ya en baralla, güey. Es una persona o puede ser un personaje, o sea, puedes escoger una persona real, un personaje, lo que quieras, comienza, deja ver la lista, la última, o sea, Cortana, empiezas tú. No sé, de los personajes que me gustan, no hubico alguno que le guste el chocolate en específico, yo diría que, si yo no el problema de lo que acabo de decir por el Yamalaya, diría que Charlie. ¿Charlie se comería el chocolate? Se me figura que es de las personas que le gustan los postres, pero podría ponerle algo amargo al postre, así que, la opción viable podría ser ese chocolate. Ok. Edu. ¿No sigues tú, vamos al revés, no? No, pues es que está en la lista, o sea, sí. Ah, ok. Ok. Ay, ¿quién se come? Eres una hamburguesa así, taparterias, ¿quién se la come? ¿Puede ser persona real, personaje ficticio? Vámonos por un personaje ficticio y que sí traga mucho, o sea, la comería a Goku, no sé si. Va. Así es entera. Sí, completa, sí. Etera, no en trozos. Vamos de comida, ¿verdad? Seguimos en el mismo tema, ¿verdad? Voy yo, no sé por qué se me ocurrió, se lo come Pac-Man. Excelente. Ok. Ah, los rojos. Tengo un crush, justamente en mi, en mi restaurante favorito de comida japonesa aquí en mi ciudad. Ok. Entonces, ahí la, la cuestión es que de repente te dan, bueno, o de repente, de tienes comida de empleado y pues obviamente te dan comida de ahí del restaurante y no sé, yo creo que ya sí se comería ese cumple. Ok, o sea, ella trabaja ahí. Sí, sí, la neta, no sé si es su nombre, de hecho, pelada, podría pedir el nombre porque tengo dos amigos que trabajan ahí y tengo un amigo que trabajó ahí y la conoce, pero no sé, no tengo la valentía para preguntarle el nombre todavía. Amiga, cuando veas este video, mándale un mensaje al oso. Automáticamente, Frida, ahorita la investigo, no te preocupes. Ahorita lo averiguamos. Tenemos un 15% de población que nos ve en Baja California, entonces, tengamos fe que estén hace 15. Ahorita le digo a Jorge que distribuye el video. ¿Te gusta un curry? Aquí está el horror. Aquí está el horror. Se impregna de curry. ¡Oh! ¡Ay, de curry! Ok. Ahora sí, para cerrar, bien. Ah, es que si dijera el mini favorito, no, no se lo comería el chile, me lo despreciaría bien feo. No de chile. Me hubiera pensado mejor. No sé, creo que algo por decirlo así, media anime de amor y creo que es el más famoso, sería Miyamura. Yo prefiero. Porque es algo, no sé, desrelacionado, no es tan tanto de irse a extremos, pero comer bastante helado y postres. De hecho, tiene una postelería. Lógico, lógico. Lógica pura. Excelente. Y así llegamos a la final de las preguntas borrachescas. Agradecemos mucho que te hayas quedado hasta el final. Vamos a dividirlo en varias partes, entonces, ahí está la parte final. Agradecemos mucho que si aún no estás suscrito a Caballeros 5 Soles, dejes tu follow, van a aparecer las redes, todas las que manejamos, estamos muy activos en Instagram, en YouTube, en TikTok, en todas las demás. Existimos. Existimos. A veces no. A veces no. A veces no, exactamente. En Twitter también, se lo refrescamos a todos los que veamos, así que, síganos. Sin más por el momento, a nombre de Edu, Lorro, Cortana, Jen, y su servidor, agradecemos mucho que se hayan quedado hasta este momento de la dinámica. Nos vemos en la próxima.